El encuentro de hoy en realidad es un encuentro de un día especial como trato de transmitirles donde simultáneamente figuran despedidas y bienvenidas. En realidad el decreto de la Presidenta nombrándolo a Pancho Anglesio lo que hace entre otras cosas es proceder a un hecho administrativo que normaliza la composición del Consejo Electivo del INTA. Si algo conocemos los santacrucenos es justamente esa fuerza que tenemos del interior de este país bendito y generoso que nos da cada día la posibilidad de crecer y desarrollarnos. Y ese es el empuje que vamos a traer aquí al INTA acompañándolo Carlos del cual ya me pongo a disposición y que sepa Carlos que vamos a hacer una alianza única y vamos a empujar juntos por este INTA que siga creciendo, que siga dándole valor agregado a nuestra producción que pueda llegar a cada lugar vasto de esta Argentina donde solamente el INTA está como bien lo decía desde la aquí a Causuaia que bien lo conocemos y sabemos que en cada uno de esos lugares donde no hay nadie, donde no está la actividad privada está linda, apoyando a los recursos sustentables, a los no renovables y a los renovables y también generando la tecnología que más de una oportunidad no son rentables para los multinacionales pero sí es rentable para nuestra producción y para nuestro país.